Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El arca de Noé es un símbolo de la misericordia de Dios, que condena el pecado y purifica a la humanidad, permitiéndole una vida nueva. Por eso, la paloma con el olivo quedó como el signo de la paz y la reconciliación. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor me ha invitado a su casa, la mesa está puesta y muerto está al mar. Un lugar en la mesa yo tengo, hay que estar en mi alma y quiero cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en esta semana en que el Señor nos invita siempre a hacer este camino de santidad. Estamos en el tiempo ordinario. Es el camino en donde nosotros, en el día a día, le llevamos a Jesús en nuestras actividades, en nuestra familia, en ese lugar en que nos encontramos. Le pedimos humildemente perdón al Señor. Oh, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cristo. Oh, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del libro de Génesis Cuando las aguas del diluvio se precipitaron sobre la tierra, Noé entró en el arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas. Al cabo de cuarenta días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo, el cual revoloteó, yendo y viniendo hasta que la tierra estuvo seca. Después soltó una paloma para ver si las aguas ya habían bajado, pero la paloma no pudo encontrar un lugar donde apoyarse, y regresó al arca porque el agua aún cubría toda la tierra. Noé extendió su mano, la tomó y la introdujo con él en el arca. Luego esperó siete días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Esta regresó al atardecer, trayendo en su pico una rama verde de olivo. Así supo Noé que las aguas habían terminado de bajar. Esperó otros siete días y la soltó nuevamente, pero esta vez la paloma no volvió. La tierra comenzó a secarse en el año 600, uno de la vida de Noé, el primer día del mes. Noé retiró el techo del arca y vio que la tierra se estaba secando. Luego Noé levantó un altar al Señor, y tomando los animales puros y pájaros puros de toda clase, ofreció holocaustos sobre el altar. Cuando el Señor aspiró el aroma agradable, se dijo a sí mismo, Nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque los designios del corazón humano son malos desde su juventud, ni tampoco volveré a castigar todos los seres vivientes, como acabo de hacerlo. De ahora en adelante, mientras dure la tierra, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. ¡Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos! Te ofreceré un sacrificio de alabanza, Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida le trajeron a un ciego y le rogaban que lo tocara Él tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo Después de ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos Jesús le preguntó ¿Ves algo? El ciego que comenzaba a ver le respondió Veo hombres como si fueran árboles que caminan Jesús le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista Así quedó curado y veía todo con claridad Jesús lo mandó a su casa diciéndole Ni siquiera entres en el pueblo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos aquí estamos viendo a un Jesús que va sanando en una manera progresiva Jesús que sana entonces en una manera gradual Es interesante porque esto ya no se está diciendo el mensaje No hace falta ya ahora comenzar a explicar demasiado Sino que Progresiva Progresiva Quiere decir que en etapas Aquí le presentan Llegaron a Bethsaida y le traen a un ciego Le traen a un ciego Primero es la comunidad Ya nos tiene que animar a nosotros A darnos cuenta Yo muchas veces le recibo En alguna mamá que viene preocupado Mamá, papá alguna vez con su hijo Adolescente, joven O hubo que yo Si no algunos que ya son mayores Que en síntesis Lo que tienen es la ceguera Vienen ciegos Pero no porque vienen ciegos Porque entonces Hay oculistas Pero hay que mirar aquí Lo que el evangelio nos quiere decir Es la ceguera espiritual Es la ceguera espiritual Pero se dan cuenta que aquí está la preocupación Primero de la comunidad Llegaron a Bethsaida Jesús que llega con sus discípulos Y le trajeron a un ciego Le trajeron Es una comunidad entonces Preocupada que conoce la situación De este enfermo De este ciego Y le rogaban Que lo tocan Le rogaban También es la comunidad Que reza La comunidad Que implora La comunidad Que se preocupa Queridos hermanos Por nuestros hermanos Enfermos Por nuestros hermanos Ciegos Que son ciegos Que son ciegos Porque son ciegos O somos ciegos Y entonces No hay peor ciego Que aquel Que no quiere ver No quiere ver Lo que el Señor Le está ofreciendo ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es la propuesta? ¿En qué tenemos que empeñarnos Para poder salir Del pozo De nuestra ceguera? Le rogaban Que lo tocara Le rogaban Que lo tocara Esta es una confianza Plena en el Señor Quiere decir Que la comunidad Que reza La comunidad Que está preocupada La comunidad Que busca Y le ruega Al Señor Que lo curara Jesús tomó Al ciego De la mano Y lo condujo A las afueras Del pueblo A las afueras Del pueblo La simbología En Marcos Es muy importante Salir fuera De aquello Que nos puede Contaminar Salir fuera La famosa Malayunta Ahí alguna vez Esa es la gente Que se me busco A gore Con la Y malayunta A cada uno De nosotros Ya les co La ñan de malayunta Estaba Y la jo A la oca O jangual A la japizan Y o cero Ese jangual O pepe Pa pebe O bota O pepe Estaba Y la y malayunta Ahí A lleva O jangual A piqui O jangual A boli O jangual A upea A partidito Es saray Y la jemire Coy Es saray Y la acuera Y beñandillana Y la tupa O O sea Somos superficiales Esto Justamente Quiere decir Queridos hermanos Sacarle A las afueras Si nosotros Estamos en un grupo Que nos maneja Porque nosotros No somos capaces De manejar Nuestra voluntad Nuestra libertad Si no somos capaces De discernir Lo que está bien Y lo que está mal Entonces Queridos hermanos Aquí es la comunidad La que tiene que actuar Tenemos que ayudarnos Si nosotros No nos ayudamos A salir De esa Mala yunta Porque algunas veces Se nos predica demasiado ¿Verdad? Los derechos Los derechos Los derechos Yo puedo hacer Yo puedo hacer lo que yo quiero Más o menos Yo puedo hacer lo que yo quiero O como yo quiero Nosotros tenemos que saber Que estamos en una comunidad Y entonces Todos somos responsables Yo soy responsable De mi hermano De una manera Más directa Yo soy responsable En mi familia De mis hijos De mi esposo De mi esposa Si nuestra sociedad Hay mucha corrupción Etcétera Etcétera Jesús Le saca fuera De esa realidad Negativa Le impone La saliva En los ojos Y después dice ¿Ves algo? Es la pregunta Interesante El ciego Le responde Veo hombres Como si fueran Árboles que caminan Entonces Nos dice Y aquí está El proceso Entonces Quiere decir Que en un primer Encuentro con el Señor Algunas veces No es que vamos Ya a A todo Cosa mágica Lito Oima Sino que después Te va a exigir Algo más Jesús le puso Nuevamente Las manos Sobre los ojos Y el hombre Recuperó la vista Ahí está Entonces el proceso Aquí te presenta Dos veces Pero Estos son simplemente Narraciones Queridos hermanos Que nos hacen entender Que en la vida De conversión En la vida nueva Vamos a tener Que batallar Vamos a tener Que luchar Y vamos a batallar Con los elementos Nuestros Los elementos De la familia Los elementos De la naturaleza De la riqueza Que el Señor Nos ha ofrecido Toma el barro Toma la saliva Le pone en los ojos Hace un proceso Hasta que ve Totalmente Pidamos esta gracia Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Nuestras intenciones Y oraciones A cada intención Respondemos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Por el Papa Los obispos Sacerdotes Religiosos Religiosas Y laicos Para que promuevan La paz Y nos ayuden A redescubrir El amor De Dios Oremos al Señor Cristo escúchanos Por nuestra patria Para que construyamos Una nación solidaria Equitativa Y fraterna Oremos al Señor Cristo escúchanos Por todos nosotros Para que alimentados Con el cuerpo Y la sangre De Cristo Seamos sembradores De la paz Y de la justicia Oremos al Señor Cristo escúchanos Por los difuntos Para que reciban La eterna paz Por la misericordia Del Padre Oremos al Señor Cristo escúchanos Dios Padre de bondad Escucha todas Estas intenciones Y oraciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Algar Señor Te ofrecemos Hoy día el pan Te ofrecemos El vino también Pan y vino Tampón Por esta ofrenda Señor Juntas y queremos Estar Con tu cuerpo Y tu sangre Señor Será más fácil De dar Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos De tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre, Señor Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos De tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre, Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia Oración Que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor Y sea causa de recompensa eterna Para quienes cumplen tu voluntad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Pues por amor creaste al hombre Y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia Por Cristo nuestro Señor Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales Celebran tu gloria unidos en común alegría Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Para ibas de maracadú Neñan de llára de maracadú Añete de maracadú Eter e ínte Opa, opa, vayará Turuca, opa, promoveu De truiga, opa, no fin ¡Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas! Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo ha acabado la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangré la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Heripotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que es y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Mortero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor. Mortero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor. Mortero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decir de sí hasta el final. Oración final. Saciados con el pan del cielo. Te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra Madre, la Auxiliadora de los Cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Oh María Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Oh María Santísima elegida, Madre del Salvador, reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.